Muy bien, es con ritmo de blues en sí, observen los cambios, traten de seguirme, ¿de acuerdo? No quiero esperar, ni un minuto más, no voy a esperarte, ya quiero arrancar, porque... La vida se nos va Yo quiero viajar, yo quiero cantar, quiero borracharme, me quiero enamorar, porque... La vida se nos va No quiero esperar, ni un minuto más, no voy a esperarte, ya quiero arrancar, porque... La vida se nos va Porque... La vida se nos va Porque... La vida se nos va 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 Creo que ustedes aún no están listos para esto, pero... A sus hijos les fascinará La vida se nos va La vida se nos va La vida se nos va